Para no creerlo, y es que los inspectores de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral Zunafil acataron una huelga en todo el país porque no se están cumpliendo con sus derechos laborales. Justamente la institución que debe velar por los derechos de los trabajadores en el Perú tiene esta situación adversa. Esta medida es producto de básicamente tres reclamos que venimos presentando como sindicato único de trabajadores de inspectores de Zunafil. Hay un incumplimiento respecto a derechos laborales obtenidos y ganados desde el año 2012 que han sido impugnados por Zunafil y en su momento por el Ministerio de Trabajo. Impugnados que han sido llevados al punto de iniciar un proceso judicial que terminó dándonos la razón. Ocurre que la Zunafil no está cumpliendo con derechos laborales como otorgar los gastos de movilidad que su personal debe realizar para sus visitas de inspección. A ellos se está sumando que no se están dando las condiciones para desarrollar nuestra labor. En este momento existe una norma de autoridad en el Estado que limita bastante el tema de los recursos y esa limitación está impidiendo que nosotros, por ejemplo, contamos con las condiciones para poder desarrollar nuestro trabajo. Por ejemplo, vienen a hacer los pasajes o la movilidad para poder hacer las visitas inspectivas. Y el afectado en todo esto es el público, el ciudadano, porque no se podría estar dando o no se estaría dando una atención adecuada, oportuna para el desarrollo de este servicio. Esta medida de fuerza fue tomada por el Sindicato de Inspectores de Trabajo de la Zunafil.